Muy buenas a todos chavales, aquí Cruz comentando un nuevo gameplay, hoy os traigo algo de Modern Warfare 3, es una partida de dominio en el mapa de Arcaden y estoy jugando con la MP5 con punto de mira rojo, llevo prestidigitación, desenfundado rápido y cazador, llevo de rachas asalto, llevo UAV, misil predator y helicóptero de ataque y llevaba también la granada Semtex y la conmocionadora, bueno este comentario como veis es en un centro comercial que todos los que jugáis al Modern Warfare 3 ya lo conocéis, es una partida de dominio como digo y el comentario viene relacionado a algo curioso que me encontré en esta partida y quiero que me expliquéis y ya sabéis que como siempre digo me gusta vuestra participación en todos los vídeos que subo, me gusta que dejéis vuestros comentarios, me digáis vuestra opinión, sabéis que siempre los leo todos intento contestar a todos aquellos que puedo sobre todo cuando son muchos comentarios, evidentemente no me puedo poner a contestar todos los comentarios que hay porque si no sería una auténtica locura pero si que me gusta leer y me gusta saber que es lo que opina la gente al respecto ya que como siempre digo los vídeos sin vosotros y sin vuestros comentarios no serían lo mismo entonces cuando hacemos un vídeo ya sea de Call of Duty o sea de Battlefield o sea de cualquier juego siempre te gusta saber que es lo que opina la gente ya no en un vídeo a lo mejor que no sea tan participativo como pueda ser un modo campaña o pueda ser un live porque entonces ahí cada uno ya dice la suya pero si que en comentarios de este tipo como los que yo normalmente o muchas veces hago me gusta que participéis para que así entre todos podamos pasar el rato y divertirnos que es al final de lo que se trata todo esto de subir los vídeos a Youtube de que vosotros paséis un buen rato participéis en el vídeo porque ya no es solo el vídeo sino que vosotros sois los que estáis ahí atrás y estáis mirando y escuchando lo que yo estoy diciendo en este momento y entonces a mi me gusta que participéis que para eso estamos todos para dejar vuestros comentarios y dejar vuestra opinión personal al respeto siempre con el máximo respeto posible hacia lo que se comenta y hacia lo que dicen los demás bueno pues esto es una partida de dominio como ves un centro comercial en el que normalmente venden muchísimas cosas yo creo que en este vendían accesorios para Call of Duty no accesorio para armas vais a ver en un momento el por qué estoy diciendo todo esto vale es una partida en la que me encontré tres o cuatro tres o cuatro jugadores que llevaban una nomenclatura parecida en el nombre ya lo veréis o si no si os vais fijando en la gente que va muriendo y tal veréis que son tres o cuatro que iban juntos y van en el equipo contrario o sea el comentario de este vídeo viene relacionado al tema del camperismo no quiero decir yo siempre yo soy partidario de que cada uno use lo que quiera el arma que quiera con el accesorio que quiera las ventajas que quiera entonces yo no me meto en absoluto o sea yo este vídeo simplemente lo hago para que vosotros participéis y digáis qué es lo que a vosotros parece o cuál sería la definición de un campero perfecto o sea qué tipo de ventajas llevaríais con qué tipo de arma qué accesorio le pondréis al arma no porque yo me encontré un caso que vais a ver en breve vale en el que justo os voy a detener la imagen para que lo veáis vale para que lo veáis bien es un momento en el que en el que me encuentro una persona en una esquina que son de estos que os comento que llevan la misma nomenclatura en el nombre y ahora vais a ver el momento en el que me mata vale justo cuando salgo fijaros os paro la imagen fijaros me ha matado una persona o un jugador que lleva su acr con silenciador con la gameboy lleva ojo ciego lleva asesino lleva informe de situación y lleva la opción de poder llevar dos accesorios en el arma dos accesorios en el arma lleva pues su gameboy para saber en todo momento por dónde viene el enemigo aquel que no lleve asesino y así lo puede detectar lleva su silenciador para no hacer ruido si está en su esquinita y el tío plantado pim pam pum bocadillo de atún pues veo que me viene por la derecha lo mato y voy con mi silenciador que así no se entierra ni el tato llevo mi asesino por si me tiran un UAV que no me encuentre nadie llevo el ojo ciego que así no me va a matar ningún tipo de helicóptero ni nada por el estilo y llevo el informe de situación vale o sea yo soy un campero o por lo menos yo entiendo que esa es la definición de un campero como habéis visto en la imagen en una esquina con toda esa parafernalia o sea esa arma con su silenciador su gameboy cuando digo gameboy a lo mejor la gente no me entiende vale pero gameboy normalmente se le llama al aparatito ese que habéis visto que lleva enganchado en la cr en la izquierda el que te va diciendo según el calor que desprende el enemigo vale el enemigo para él pues te dice más o menos por dónde te está viniendo no si tienes un enemigo a la izquierda a la derecha si lo tienes por delante en función de dónde se sitúa el punto rojo o los puntos rojos cuando hay varios pues te aparece ahí justo en esa pantallita no esa pantallita se le llama gameboy o por lo menos yo la llamo así bueno como estamos viendo tenéis otra imagen que es el mismo personaje que me ha matado hace un momento pero en este caso se ha movido un poco o sea ya no se ha quedado en esa esquina sino que se ha movido y se ha situado justo las escaleras mecánicas estas que suben todos los que habéis jugado en este mapa sabéis de qué os hablo en los que no jugáis al modern warfare 3 pues lo estáis viendo lo habéis visto en la imagen son justo esas escaleras mecánicas que suben hacia la parte de arriba y en la parte justo superior hay como unas plantas vale pues el hombre estaba ahí de pie sin ningún tipo de problema pecho palomo saber o sea yo soy aquí el más hombre y estoy aquí subido aquí en la repisita está con misma configuración mi clase y tal y aquí yo voy viendo que suba por la escalera que venga por allí con mi gameboy para saber por dónde me vienen en todo momento y aquí de puta madre no entonces lo que quería decir lo que quiero hacer en este comentario es que participéis vale que me digáis qué es lo que pensáis no que creéis que sería una clase perfecta de campero vale y ya digo con total respeto hacia lo que diga la gente si alguien dice que usa este tipo de ventajas con este tipo de armas y demás pues es totalmente respetable vale lo digo en serio o sea es totalmente respetable porque cada uno puede usar lo que le dé la gana que para eso está en el juego ya digo ventajas las que quiera accesorios para el arma las que a uno le dé la gana porque para eso lo han puesto no luego el hecho de que esté en una esquina o no se mueva más o menos da un poco igual no o sea cuando quiero decir igual es que hay gente que no sabe jugar de otra manera como estáis viendo yo vi aquí aquí pues un poco como todo loco que es la manera que tengo yo de jugar y por eso me matan mucho vale porque yo me muevo más de un sitio para otro intento capturar banderas y entonces normalmente siempre aparece uno por detrás por delante entonces puede ser que me maten mucho no hay partidas en las que no me matan tanto no según se dé la partida y el momento y si los enemigos pues te vienen por un sitio te vienen por el otro no pero como veis en este momento tenemos al personaje en el mismo punto en el que me ha matado la última vez o sea está justo allí donde estaban los setitos aquellos pero ahora ya no está de pie o sea ahora ya ha bajado ya está en el suelo pero no se mueve de sus 5 metros cuadrados como digo los que conocéis el mapa sabéis que esa zona donde está es la zona que hay en la parte superior y hay como unos 5 10 metros cuadrados como mucho vale o sea se está moviendo entre esos 5 10 metros no más vale porque si se sale quizás de ahí pueda ser una hecatombe y entonces es cuando a lo mejor lo pueden empezar a matar más no si se mueve pero ya digo que hay gente que juega de una manera hay gente que juega de otra hay gente que se mueve más gente que se mueve menos yo soy de los que se mueve mucho y de los que matan mucho también porque me suelo mover mucho por el mapa no entonces hay gente que se mueve menos hay gente que le gusta jugar así a mí me divierte muchísimo más es el moverme y el ir dando vueltas y no sé y pasármelo bien y matando a uno al otro al de la moto si hubiese y si y este hombre posee más de estarse más quieto en una esquinita en sus 10 metros cuadrados no el mea y o sea él coge la esquina mea y cuando mea dice esta es mi zona es como hacen los perros sabéis que los perros normalmente me han en las esquinas y marcan su territorio no esta zona es mía aquí me oyo porque yo soy el puto amo pues un poco lo mismo no yo me quedo aquí en mis 10 metros cuadrados que de aquí no me saca vamos ni el tato y yo estoy aquí de puta madre con mi silenciador mi game boy mi asesino mi ojo ciego mi informe de situación y que vayan pasando no hay todos los enemigos son los jugadores del equipo contrario que vayan viniendo pues yo los vi matando poco a poco no de esa manera también en una parte de dominio es esencial porque así controlas todas las banderas o sea en esos 10 metros cuadrados tú puedes ver todas las banderas puedes ver a puedes ver c puedes ver b y las puedes controlar no en este momento estoy siendo totalmente irónico vale bueno chavales espero que os haya gustado el gameplay espero que me dejéis en los comentarios como siempre vuestros vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego